La revuelta golpista. Esos virulentos ataques y arremetidas que intentan desestabilizar el gobierno del socialismo democrático que conduce nuestra presidenta Xiomara a través de esa revuelta y agitación golpista no nos extraña, por cuanto provienen de parte de sectores ultraderechistas, fascistas oligárquicos, la sociedad civil traidora y vendida, así como de un sector de la gusanera del país del norte, los escribidores a destajo, y esa recua de medios corporativos de idiotización masiva, quienes en contubernio y complicidad con la pandilla prepago Hermes, sectores de las iglesias católica y evangélica, y el sector más retardatario de la empresa privada se resisten a abandonar el poder y entregarlo al soberano, al tiempo que intentan toda clase de artimañas y triquiñuelas que les permitan mantener las coimas, el saqueo, la corrupción y sus privilegios. Pero no nos engañemos, todo y cuanto sucede no conlleva otro fin que preparar el camino y las condiciones para la desarticulación del proceso de liberación nacional que ha emprendido el pueblo hondureño y que tanta persecución, represión y muerte le ha costado. Razón por la cual los golpistas recurren a esa campaña anticomunista y a esa narrativa manipuladora, productora de miedo y desinformación, con la que pretenden usurpar el poder. Frente a este panorama, es urgente que las Fuerzas Armadas, a través de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, analicen las actuaciones y conductas de sus ex-miembros, quienes aún mantienen vínculos institucionales y los llamen al orden. Asimismo, pongan en cintura a reservistas, coroneles y generales golpistas en situación de retiro, quienes por intermedio del llamado Frente Cívico para la Defensa de la Democracia, y otras instancias, se dedican a provocar crisis en perjuicio de los procesos democráticos, dejando mal parada a la institución. Con ese comportamiento e irrespeto, ponen en entredicho la lealtad y compromiso que el cuerpo castrense ha jurado hacia nuestra Constitución y, consecuentemente, hacia la primera magistratura de nuestro país, conducida por nuestra presidenta Xiomara. General Fortín tiene la palabra. El pueblo lo reclama. Revelando los maquiavélicos planes del tripartidismo en el Congreso Nacional, la facción de extrema derecha en el Congreso Nacional, compuesta por diversos diputados que actualmente lideran las estructuras partidarias, ha concebido un siniestro plan con el propósito de desbancar a los miembros de Libre, que ocupan posiciones destacadas en la dirección del Congreso Nacional. Este maquiavélico plan tiene como objetivo final sumir al país en la ingobernabilidad mediante acciones judiciales dirigidas contra cualquier enfoque diferente al conservador, anticomunista y neoliberal, que ellos han adoptado como su línea política subyacente. Su intención es socavar la integridad de las instituciones legislativas, desacreditar los esfuerzos refundacionales del partido gobernante y, sobre todo, sumir al gobierno en un abismo de descrédito y desprestigio. Así, pretenden que en las elecciones de 2025 el pueblo hondureño vote en masa en contra de la libertad y la refundación. Una vez controlando la dirección parlamentaria, procederían a un juicio político contra la presidenta Xiomara Castro, cumpliendo así su plan subversivo al pie de la letra. Sin embargo, Libre debe estar preparado para defenderse y contraatacar. No puede seguir siendo el blanco de los ataques de la oposición que buscan minar la grandeza del partido revolucionario del socialismo democrático. En lugar de ello, debe asumir una posición firme y proactiva para salvaguardar sus ideales y preservar la coherencia interna del partido. La presidenta Xiomara Castro asumirá el 50% del aumento en los precios de los combustibles. El mundo occidental se encuentra en medio de una profunda crisis planetaria debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Este conflicto surgió a raíz de una lucha interna en Ucrania, donde derrocaron al presidente con tendencias ideológicas rusas y eligieron a un comediante llamado Volodymyr Zelensky como nuevo presidente. Zelensky adoptó rápidamente una postura anti-Rusia, incluso abrazando elementos de la ideología extraña, que ya todos sabemos pero que es prohibida decirla aquí. Además, expresó su deseo de que Ucrania se convirtiera en una nación europea y miembro de la OTAN. Rusia rechazó esta idea, ya que consideraba que una base de la OTAN en Ucrania representaba una amenaza para su soberanía. Esta situación condujo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, donde se anexaron partes como Donetsk, Lugansk y Crimea. Aunque se llevaron a cabo plebiscitos en estas nuevas repúblicas y sus ciudadanos votaron mayoritariamente a favor de la anexión, la OTAN y Estados Unidos respaldaron a Ucrania e impusieron sanciones a Rusia en un intento de debilitarla, pero sin éxito. Otro golpe para Occidente ocurrió cuando Arabia Saudita se alejó de la influencia estadounidense y estableció un acuerdo con Rusia para reducir la producción de petróleo en la OPEP. Esto agravó el déficit en el mercado petrolero, lo que resultó en aumentos en los precios de la gasolina en estaciones de servicio de todo el mundo. Cuando Xiomara Castro asumió la presidencia, los precios del petróleo ya habían aumentado a nivel internacional. A pesar de ello, los empresarios hondureños aprovecharon la oportunidad para incrementar los precios de los productos básicos. La presidenta había implementado una política para reducir el costo de los combustibles, pero recientemente ha habido un nuevo aumento en los precios de la gasolina. Antes de que esto provoque una inflación significativa en los precios de los productos básicos, la presidenta ha ordenado a Eric Tejada que prepare un decreto para absorber el 50% del aumento en los precios de los combustibles durante el mes de agosto. Además, instruyó a Carlos Pozas, director de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, para que diseñe una estrategia que alivie los efectos del aumento de precios como consecuencia de la guerra. La lucha ideopolítica en el Congreso Nacional Es posible que la configuración de diputados en el Congreso Nacional haya sido establecida por el Partido Nacional para el periodo presidencial 2022-2026. En el actual Congreso Nacional, la coyuntura de las fuerzas políticas, denominadas partidos, muestra que la derecha ostenta la mayoría consolidando sus estructuras en una gama de posiciones ideológicas y políticas. Existe la percepción de que alguna influencia en el CNE, Consejo Nacional Electoral, ha llevado a esta coyuntura, en la cual, aunque libre es mayoritario, la suma de los diputados nacionalistas junto a los liberales supera considerablemente al Partido Libre. El reparto de diputados se ha dado de la siguiente manera, 48 del Partido Libre, 44 del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal y 10 del Partido Salvador de Honduras, entre los partidos más numerosos. Este reparto es resultado de 1.710.000 votos a favor de Xiomara Castro, 1.242.260 votos a favor de Nasri Asfura y 335.762 votos a favor de Gianni Rosenthal. A pesar de que la candidata presidencial del Partido Libre haya obtenido una cantidad considerable de votos, representando el 51.12% del padrón electoral, mientras que el Partido Nacional solo haya logrado un 36.93%, esta discrepancia no se ha reflejado en la distribución de votos para el Congreso Nacional. Es importante resaltar que todos los partidos políticos resultantes de las elecciones del año 2021 son de naturaleza reaccionaria y conservadora, mostrando una postura esencialmente anticomunista en todos los aspectos. Considerando esta orientación ideológica de los partidos, se ha determinado que el gobierno socialista democrático representa un enemigo fundamental para la democracia capitalista, neoliberal y hasta fascista, las cuales son defendidas por los partidos como expresión de la política de seguridad nacional. Esta política ha sido inculcada por la élite empresarial, política, religiosa e incluso universitaria, a través de los cursos de defensa nacional, que ahora han evolucionado a ser programas universitarios. Por consiguiente, los líderes de las bancadas de los partidos reaccionarios se han empeñado en boicotear todas las iniciativas populares relacionadas con la justicia, la equidad, la soberanía y, sobre todo, aquellas que buscan elevar al Partido Libre a un nivel de reconocimiento por parte del pueblo en su camino hacia el poder bajo la dirección de la presidenta Xiomara Castro. Esta lucha puede ser interpretada como una confrontación ideológica, ya que se alinea con la perspectiva de la ultraderecha internacional, que se opone vehementemente a cualquier idea relacionada con la equidad y la igualdad entre las clases sociales. Es asimismo una contienda política, cuyo objetivo es evitar a toda costa la permanencia de la Junta Directiva actual en el Congreso Nacional, además de obstaculizar cualquier ley o decreto de importancia social mediante el bloqueo y hostigamiento impulsado por el tripartidismo de ultraderecha. Esta confrontación representa una manifestación abierta de los líderes de las bancadas opositoras, quienes parecen tener en mente los intereses neoliberales y fascistas de la oligarquía que respaldó la dictadura impuesta al pueblo desde el año 2009 hasta el 2021. Si este video te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir creándolos. Además, suscríbete y no olvides activar el botón de la campanita. Gracias por vernos y déjanos tus comentarios, ya que son muy importantes para nosotros.